Buen día República Oriental del Uruguay, espero te encuentres bien, te encuentres en calma, con la capacidad de razonar algunas cosas, algunos aspectos políticos que se van sucediendo en este país, ya en un trámite final del año 2024, que es el año electoral. Un año electoral en la República Oriental del Uruguay, que va a significar un mundo de repercusiones, no solo para con nuestra sociedad, para con todos nosotros como nación, sino también en el contexto regional. ¿Qué determina Uruguay que tuvo, por un lado, en este presidente y bajo esta presidencia, digamos que en los aspectos económicos, de también acuerdos comerciales, apertura a los mercados, en el aspecto financiero, una línea netamente liberal? En ese sentido, tenemos que decir que este gobierno ha desarrollado, en la medida de lo posible, dentro del contexto de un Estado social de derecho, de un Estado que ya tiene un fuerte signo socialista marxista, inclusive desde los años de gobierno del Frente Amplio, porque se fue legislando un modelo ideológico de país, en desavenencia con el modelo constitucional del Estado de Derecho. Sin embargo, en este confín, o en este contexto de la economía del país, hay un fuerte condimento liberal que ha permitido, bueno, una cantidad de logros, ha permitido que Uruguay, consolide el rango inversor, subiendo categorías, como país de rango inversor, eso implica que tiene fácil acceso a préstamos internacionales, de cuantía importante, y a bajísimo interés, pero también a pagar en plazos muy convenientes, es decir, a plazos bastante largos, que se van diluyendo en el tiempo en cuanto a pequeñas cuotas de pagos, que son amortizables según la producción del país, según el crecimiento del Producto Bruto Interno. Mirá qué ecuación se da acá. Por otro lado, el advenimiento de inversores, tomando en cuenta la coyuntura en la que vivió este gobierno, el contexto en el que vivió, por un lado la coyuntura hiperinflacionaria en Argentina, saliendo de un espanto político como es el kirchnerismo, y a partir del triunfo de Javier Milei, cambia el modelo económico de Argentina, pero también cambia el devenir político institucional de la misma, trabajándose fuertemente en ese proyecto llamado Leyes Bases, a partir de un decreto, que es algo así como un decreto de necesidad y urgencia, acá sería algo similar a una ley de urgente consideración, y a partir de ese decreto se dispone la modificación de un universo de leyes consideradas por el gobierno de Javier Milei como anticonstitucionales y muy perniciosas en cuanto a la viabilidad de Argentina como un país de desarrollo, y eso ha provocado también cambios económicos. El atraso cambiario ya no es aquel atraso cambiario que favorecía a muchos uruguayos que, bueno, hacían migraciones temporales, un turismo económico, básicamente, y de consumo, que afectaba también la economía uruguaya. Ahora se ha parificado bastante el valor de la moneda argentina con el nuestro, y en relación al dólar, si bien aún está mucho más débil que nuestra moneda. Por otra parte, entonces, empresarios argentinos que han venido a Uruguay viendo la estabilidad institucional y muy particularmente la robusta seguridad jurídica que hay en materia de propiedad privada, en lo que hace a inversiones, a proyección, inclusive de vida, a proyección empresarial, de crecimiento empresarial, tomándose en cuenta que Uruguay puede convertirse en un hub en distintos aspectos de la economía. Por ejemplo, en lo que hace a la industria tecnológica digital, en lo que hace a las innovaciones, a los servicios de courier y de mensajería digital, como hay instalados en el país, y también al desarrollo de campus tecnológicos que propendan a la formación de un capital humano a nivel de formación, digamos, terciaria, oficializable como formación de diplomaturas terciarias, es decir, de educación universitaria, a modo de tecnicaturas o, de pronto, de posgrados, como conversamos en varias oportunidades con el doctor Claudio Rama. Uruguay ha crecido en el Producto Bruto Interno, ha consolidado un rango metainflacionario que ha quedado en un promedio entre el 5 al 6% interanual, cosa que no se vio nunca en gobiernos de Frente Amplio, siempre lindando el número mágico y psicológico del 9% interanual, cuando se descubrió que estamos promediando inflaciones de un 13, 14 a un 15% interanual en gobiernos de Frente Amplistas, dejando un déficit fiscal muy alto, promediando siempre entre el 4 y el 5%, ahora estamos con un déficit fiscal que no supera el 3,8% después de una pandemia de dos años. Se incrementaron los puestos de trabajo, 80.000 puestos de trabajos nuevos, también se recuperó salario real, inversiones, como te decía, en el país, inversión en infraestructura a través de los fondos de inversión que desarrollan las AFAPS de acuerdo al sistema, precisamente mixto del pilar individual de la capitalización de los ahorros. Viendo este contexto, por otro lado, estamos observando que Uruguay está metido en un brete, está ante una encrucijada, la más importante de su historia, porque a un grupo de sindicalistas, de sindicatos únicos, provenientes de la administración pública, es decir, del funcionario público, básicamente desde COFE, también FENAPES, ENUTE, OCE, ANCAP, los sindicatos bancarios, propusieron, después de una reforma de la seguridad social que este gobierno realizó, reforma de la seguridad social anunciada por gobiernos del Frente Amplio como algo necesario, debido al colapso inminente del BPS, como un órgano recaudador, digamos y administrador, de los servicios de prestaciones, de jubilaciones y pensiones, que es el pilar intergeneracional de reparto, o el pilar solidario, intergeneracional, todo ese nombrete, que es en definitiva, los que trabajan les pagan a los que están jubilados, y a los pensionistas. Y acá, Uruguay está mostrando claramente, por su densidad demográfica y por el proceso de decrecimiento de la natalidad, que va a tener cada vez menos tasa de reemplazo. Esto quiere decir que van a haber menos trabajadores activos y más pasivos. Por lo tanto, los recursos no van a dar. Por eso se planteaba ir hacia una reforma que profundizara el sistema de la capitalización. Ahora, el sistema de la capitalización de ahorros es una propuesta que se hizo a nivel mundial desde el modelo creado por el hermano de Piñera en Chile, un egresado de Harvard, un doctor en economía, varias veces candidato a premio Nobel, afiliado a la Escuela de la Teoría Científica Económica de Viena, es decir, es un hombre de formación liberal desde la teoría liberal de la economía, indicando que había una posibilidad que el propio sistema capitalista de mercados no había visto, que era formar capital. Formar capital dentro de la sociedad de un modo absolutamente natural, espontáneo, y a su vez autorrecurrente o autosuficiente, que es a partir de los aportes que obligatoriamente deben hacer todos los trabajadores en calidad de trabajadores activos, todos, sean dependientes o independientes, porque esos aportes, en la medida en que se convierten en una caja de ahorro capitalizable, a raíz de que esos ahorros se invierten en lo que se llaman fondos de inversión, es decir, en un núcleo, en un conjunto o en una cadena económica de distintas empresas, de distintas industrias, actividades comerciales, actividades también financieras, pero básicamente actividades industriales, comerciales, productivas, de todo tipo, que se determinen por ley como se hizo en Uruguay, determinándose claramente los contextos de inversión en los que pueden colocarse esos dineros en un 85% en territorio nacional. Es decir, el dinero que invierten las administradoras de los fondos de inversión para capitalizar los ahorros de los que optaron por este sistema debe enseñarse a invertir en un 85% de esos dineros acá en Uruguay y el resto, el 15% en el exterior, pero también sobre la base de inversiones seguras auditables por el Banco Central del Uruguay. Este sistema, evidentemente venturoso, que funciona por sí mismo, imaginate si lo profundizás aún más, ahora, según esta reforma de la Seguridad Social que hizo este gobierno, se puede optar desde el inicio de la carrera laboral activa dentro del mercado legal de trabajo, se puede optar por la mitad de los aportes obligatorios que para el trabajador equivalen a un 15% del salario, por eso hay un salario nominal y hay una liquidez salarial, ese salario nominal implica que el 15% del salario que percibe cada uno de nuestros trabajadores debe aportarlo obligatoriamente al régimen de la Seguridad Social. Y de acuerdo a este sistema mixto, inaugurado un 3 de septiembre de 1995, pueden optar por aportar hacia su caja de ahorros, que va a ser una caja de ahorros capitalizables que se integran a su capital privado, que se integran a su propiedad. Pasa a ser un régimen dentro del derecho privado que obedece al derecho de propiedad y es lo que también obedece no solo al derecho de propiedad financiera, dineraria, sino también a todo lo que implican los derechos de propiedad y las lícitas actividades económicas de inversión, contemplado esto por los artículos 7, 32 y 36 de la República Oriental del Uruguay, amén de las tres leyes que han, bueno, las dos que cubrieron y esta que va cubriendo con la reforma de la Seguridad Social, todo este régimen mixto, que es optativo en un inicio, es decir, a priori es optativo, pero una vez que optás, que cada uno de los aportantes opta por el sistema mixto, que da la obligatoriedad, tanto para un lado como para el otro. En este caso, bajo esta nueva ley, se puede ya iniciar el récord de aportes de la actividad laboral de la mitad y la mitad, 7,5% para el pilar solidario intergeneracional, es decir, régimen jubilatorio y 7,5% para el pilar individual de ahorro capitalizable o capitalización de ahorros, como te guste llamarlo más. Creo que la ley habla de sistema individual de capitalización de ahorros, es lo mismo. Eso integra el patrimonio, la propiedad privada de cada ahorrista y a su vez es materia heredable, por lo tanto tenés un universo de ventajas. Esos ahorros capitalizables se multiplican a través de un sistema de intereses compuestos, progresivos, es decir, 2, 4, 8, 16, 32, 64, y se van colocando en distintos fondos de inversión. Por ende, cada uno de esos ahorristas contribuye solidariamente a formar un gran capital colectivo, y ahí hablamos de millones de dólares que se invierten en actividades empresariales, por ejemplo, en aserraderos, en crianza de ganados, en investigación ganadera, en investigación pastoril, en la industria láctea, lanera, maderera, en curtiembres, en la industria de la construcción, en la inversión de obra pública e infraestructura, en actividades comerciales absolutamente lícitas, como puede ser una cadena de negocios, una franquicia, por ejemplo, como están los hábitats, están las redes pagos, o puede ser, por ejemplo, un shopping center, un gran centro comercial, como son hoy por hoy en este mundo los shopping centers, es decir, un gran muestreo, un shopping de un mundo de negocios, que también pueden ser, a su vez, una empresa que sea franquiciable también, es decir, una misma empresa que tenga más de un shopping center. Inversiones en emprendimientos inmobiliarios, es decir, construcción de edificios, construcción de, qué sé yo, islas flotantes, de complejos deportivos, etc. También se puede invertir, por ejemplo, en centros CAIF, en la reconstrucción de escuelas, en la creación de nuevas escuelas, reconstrucción o creación de liceos, por ejemplo. También para la UTU. Tenés un mundo de posibilidades de inversión, inversión en infraestructura energética, desde los molinos de viento a las represas hidroeléctricas. Todo eso está pautado por la ley, está reglamentado y, a su vez, supervisado por el Banco Central del Uruguay. Todo este sistema ha generado derechos de propiedad, ha generado un mercado de negocios, por ende, ha generado un mercado de cadena económica en lo que hace actividades empresariales dentro del país, a una cadena económica de actividades empresariales y comerciales dentro del país, también importaciones, importadores de insumos, por ejemplo, para la industria de la construcción, para la industria de la caminería, infraestructura, infraestructura tecnológica, digital, por ejemplo. Todo eso hace a un universo económico que desarrolla derechos de propiedad, que desarrolla propiedad, que desarrolla patrimonio. Todo eso, desarrollar patrimonio, propiedad, ganancias, rentabilidades, tanto de las empresas, no solo de las AFAPS, sino de todas las empresas que se han generado desde este volumen de dinero, de esta formación de capital, que se integra a emprendimientos de ciertos empresarios que solo no podrían, o no podrían hacer lo que se hace con un volumen de dinero mucho más grande. Y ese volumen de dinero convierte, a través de esas inversiones, a cada uno de los ahorristas en un socio que va capitalizando sus ahorros. Es un sistema de una ingeniería económica maravillosa y venturosa que lo que nos plantea es un círculo virtuoso de reproducción de dinero, de autogeneración permanente y de crecimiento, porque siguen creciendo a medida que se multiplican las ganancias, las rentabilidades de un robusto sistema económico a nivel nacional. Por eso estamos hablando de 24.000 millones de dólares de patrimonio, es decir, de propiedad privada desglosable en cada uno de los propietarios. El PICNT con este plebiscito comunista de la papeleta del sí, lo que plantea es robar todo eso, robar esa propiedad, confiscarla, confiscar quiere decir robar, y convertir a todos obligatoriamente a cada uno de los propietarios de esos ahorros, de esas cajas de ahorros capitalizables que son propiedad privada, convertirlos en jubilados. Necesariamente tenés que volver al régimen del jubilado, y a su vez van a quedar endeudados con el BPS porque hay un récord de años en los cuales o en el cual no aportaron para el régimen jubilatorio, sino que aportaron para su capitalización de ahorros, que es un régimen de propiedad privada, es un régimen de, precisamente, derecho privado. Es increíble, ¿no? Ver todo esto, porque en un país racional, en un Estado que tenga políticas de Estado y que están diseñadas desde una constitución como la nuestra, no puede permitirse que un régimen como el de la seguridad social que obedece a la política de Estado, porque determina fuertemente el modelo económico del país y a su vez está determinado por el modelo jurídico o por el orden jurídico en este caso jurídico financiero y jurídico civil en materia de propiedad privada y a su vez de actividad financiera, económica, industrial, comercial, empresarial, como lo establece el artículo 36 y así luego toda nuestra ley interpretativa de ese artículo que es el Código de Comercio y las leyes concordantes. por lo tanto es absolutamente inviable, inconstitucional y más que eso y más que eso es directamente un atentado contra la racionalidad y la estabilidad de nuestro orden jurídico porque el régimen de la seguridad social es un régimen complejo que abarca todos estos puntos que incide fuertemente en el modelo económico del país, en la macroeconomía va a determinar los gastos, ingresos y egresos del Estado Uruguayo, las políticas tributarias, la política de ingreso a través de los impuestos, de los tributos, por otra parte a través de la estrategia de las regulaciones administrativas y todo ello está sumamente enraizado, vinculado absolutamente al régimen jurídico de la propiedad privada que nuestra constitución formula como un régimen inviolable, universal, razón de ser o derecho fundamental dentro del elenco de los derechos de la República Oriental de Uruguay porque es uno de los pilares que fundamentan la existencia y la razón de ser de nuestro Estado, el derecho inviolable de propiedad como el derecho inviolable a la seguridad jurídica, en este caso del derecho de propiedad, la seguridad jurídica, en este caso del derecho al trabajo de los miles y miles de trabajadores que trabajan en ese contexto de formación de capital a través de este sistema. Solamente a cabezas de chorlito cavernícolas que siguen sosteniendo la lucha de clases proclamada ya en el siglo XIX y que se sustentaba en el Uruguay del Pepe Valle incluso en las primeras décadas del siglo XX cuando se hablaba de la rentabilidad infinita y de la usura de las empresas financieras y de los capitales extranjeros que empobrecian a los uruguayos se sigue con el mismo discursete sin sustento científico alguno para inducir al pueblo uruguayo bajo la natural ignorancia que el pueblo uruguayo tiene de estos temas digo natural ignorancia porque los pueblos no tienen por qué saber todas estas complejidades económicas financieras de orden jurídico que hacen a toda la naturaleza y la teoría del Estado para organizarlo y gobernarlo como corresponde bueno en ningún país sensato como un Estado de Derecho Serio se puede permitir que el cuerpo electoral tome la decisión de legislar por vía constitucional el régimen de la seguridad social por eso dice la constitución y el constituyente con total sabiduría que el régimen de la seguridad social es privativo de la ley es competencia privativa de la ley está reservada a la ley la competencia jurídica legislativa en lo que hace a la organización del modelo de la seguridad social debe partir de una iniciativa del poder ejecutivo es privativa la iniciativa del proyecto es privativa del poder ejecutivo sólo el poder ejecutivo puede proponer un proyecto de modelo de seguridad social de reforma de una ley anterior por ejemplo de una reforma parcial o total y luego asumirá el trámite legislativo que corresponde para que por la vía legislativa que corresponde bueno surja una ley con las mayorías que requiere la constitución y modifica el régimen de la seguridad social siempre con efecto hacia el futuro nunca con efecto retroactivo porque en un orden de derecho en un estado de derecho todos los derechos adquiridos todos los derechos que se generaron se generaron están protegidos por un derecho mayor que es un derecho consagrado o un derecho universal que es el derecho a la seguridad jurídica por eso dice el artículo 7 todos los habitantes de la república tienen el derecho a ser protegidos tienen el derecho a ser protegidos en el goce de la vida honor libertad seguridad trabajo y propiedad y dice el artículo 32 el derecho de propiedad es un derecho inviolable la propiedad es un derecho inviolable está consagrando el derecho a su vez inviolable el derecho pétreo a la seguridad jurídica eso es lo que va a tirar abajo este sí si sale aprobado de arriba hace un holocausto de todo nuestro orden jurídico y del uruguay como un país de garantías como un país de seguridad jurídica que sea viable que brinde garantías y que tenga todas esas consecuencias positivas de rango inversor de estímulo a los inversores de procedencia de capital privado del extranjero para que invierta y desarrolle más fuentes de trabajo y necesita urgentemente un gran modelo educativo que atienda a todas estas necesidades sin embargo en el día de ayer en el día de hoy FENAPES el ZUNCA y otros sindicatos están paralizando el país moviendo las calles desarrollando prácticamente un aquelarre con personajes siniestros disfrazados como un guasón por ejemplo y cosas extrañas innecesariamente paralizando la vida económica del país en pos de lo que pretenden hacer el 27 de octubre que es robarnos el país te inducen a que votes el robo del país el robo de las libertades el robo de los derechos adquiridos el robo del derecho a propiedad el robo de la seguridad jurídica te están induciendo a que votes robarte a vos mismo y convertirte en el mendigo de un régimen totalitario que va precisamente a darle la estocada final al régimen de libertades de propiedad privada que establece nuestra constitución y pretenden con total impunidad por otra parte lo están haciendo partido comunista y PICNT pretenden legislar algo complejo algo determinante para la viabilidad económica de un país como lo es la seguridad social por constitución cuando la constitución claramente establece que es materia reservada a la ley que no se puede legislar la seguridad social por constitución venimos con este programa especial vamos a repasar videos tratando este tema puntualmente desde distintos aspectos pero también vamos a rescatar una conversación muy interesante con el doctor Claudio Rama sobre lo que implica el sistema educativo la importancia que tiene un sistema educativo para la economía de un país vengo con un video previo con ciertas consideraciones de mi parte de lo que implica y lo que importa un sistema educativo a nivel nacional que hay que cambiar rápidamente la pisada en este Uruguay dado que ha sido muy desmantelado ya nuestro Estado de Derecho muy vulnerado y especialmente desde la laicidad vulnerada del sistema de enseñanza que han tomado y pretenden tomar nuevamente los sindicatos comunistas que están dentro de la central comunista del PICNT que está llevando adelante todos estos atentados como es el caso de FENAPES es impresionante todo lo que está sucediendo en estos momentos del país donde están perpetrando una revolución populista por la vía populista es decir por la vía institucionalista por la vía del ropaje institucional por la apariencia democrática activando resortes democráticos como en este caso el plebiscito pero desde el punto de vista del contenido jurídico y político es directamente un atentado como lo configura la tipificación del artículo 330 de la Constitución de la República vamos a una pausa y luego vamos a adentrarnos también en un tema clave de un periodista español que ha sido bueno abuchado le hicieron bullying de todo porque simplemente vino a preguntarle al Frente Amplio por qué está alineado el foro de San Pablo por qué pretende llevar a cabo con sus bases programáticas según el programa que él estudió increíble un periodista español estudia lo que acá no estudia nadie yo me salvo digamos me saco de la culpa porque si lo estoy estudiando y hemos tratado ese tema seguramente mañana traeremos otra vez ese video en el que hago un resumen de los contenidos nefastos de las bases programáticas del Frente Amplio este periodista español les pregunta por qué insistir con esa receta marxista los plantea como una fuerza marxista tanto al PICNT y al Frente Amplio integrados al foro de San Pablo y qué es lo que pretenden lograr con todo eso inclusive con este plebiscito que él también como hombre muy informado sabe que no va a viabilizar el Uruguay sino todo lo contrario que lo va a perjudicar bueno no aceptaron que prosperara esa entrevista que él estaba haciendo en esos términos a Yamandú Orsi Yamandú Orsi mandó ahí a unos secuaces que lo sacaran lo patotearon y luego le hicieron escraches en el hotel en el cual se encontraba este periodista profesional español que ha dado cuenta de que en Uruguay hay una gran fachada de democracia y que hay una prensa ensobrada militante concentración de medios que todos estos temas los callan ante la opinión pública que no los someten al análisis que no los someten a un debate desde un análisis profundo que todos estos temas se naturalizan como por ejemplo esta aberración terrorista de un plebiscito del PICNT contra la propiedad privada contra un sistema que es de capitalización de ahorros que es un sistema venturoso de retiro para las etapas de retiro que es digno de ser cada vez más estudiado y a su vez con la propuesta de un plebiscito para con el cuerpo electoral que no tiene competencia en materia de seguridad social no tiene competencia y el contenido del mismo a su vez contradice gravemente de modo antagónico los principios consustanciales a la constitución de la república como nuestra ley suprema que marca el orden jurídico que nos da el norte y el horizonte de nuestro país que nos da la naturaleza de nuestra nación soberana todo eso preguntaba el periodista español y bueno fue prácticamente expulsado con esa violencia que caracteriza a los totalitarios quedate ahí ¿no? !